Hace unos días, alguien vino a visitarlo aquí, no tenga pena, nosotros aquí estamos, vinieron a visitarlo, para ver si le ayudaban en algo, entonces nosotros compartimos el video que le grabamos con algunas personas que siempre nos apoyan, y ellos lo vieron, y una persona pues quiso ayudarlo con algo, entonces nos mandó para acá, a hacerle la entrega, ¿cuál es el nombre suyo? Armando, don Armando, el nombre suyo, ¿cuál es? Armando Lima, es su mujer, Armando Lima y David, ella es mi esposa, ah, es su esposa, ah, ve pues, entonces usted ya no puede, si ya no puede ver, ¿verdad? Ya no, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿desde hace? ¿desde hace cuánto tiempo ya no puede ver? Ah, hace como, como diez, como diez años, diez años, sí, 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 ella tiene rato, y su esposa, ¿desde cuándo ya no puede escuchar? Ah, ya tiene como, tal vez, como, tal vez, como, 30 años, tal vez, ya no escucha, sí, ah, ya hace rato que no escucha, entonces, ajá, ve pues, me está sufriendo, ay, pues, la verdad, bueno, entonces, fíjese que esta persona, ¿quién es? Eh, Jacinto Díaz, él fue el que se comunicó conmigo para poder, este, llegar acá a su casa, una ayuda que él mandó, ya que él, pues, vio sus situaciones de ustedes, que el don ya no puede trabajar, Ajá, y la donita ya está, ya está grandecisa también, y entonces, él tomó su tiempo y su corazón de mandarles, eh, un dinerito para ustedes, y entonces, eh, se lo vamos a hacer entrega a su esposa, porque ella, eh, porque ella vea que, que sí, lo estamos entregando, Ajá, y le decimos a usted, porque como ella no escucha, ajá, se lo decimos a usted, y la, como ella, Y esto a mí me da, ajá, Ajá, es cierto, entonces, eh, eso fue lo que dijo Jacinto, que ya no nos entregaron ayuda, Entonces, le vamos a entregar, ¿cuánto tenemos ahí para darles? Son 600, le vamos a entregar 600, que sale a su, a su mujer, Ajá, para que ella los aguarde, y cualquier cosa que vayan necesitando, pues, puedan comprarlo ahí, ¿verdad? Muy bien, sí. Entonces, ahí le hacemos la entrega, a doña, a, ¿cómo dijo que se llamaba? No, es doña, ¿cómo se llama ella? Luisa. Doña Luisa. Luisa, a ver, no, ahí está. Ajá. Eso es para usted, y que pueda conseguir, este, medicina o comida. Sí, como es lo que necesite. Lo que necesite para irse alimentando, o alguna vitamina, algo así para que, si, ajá, puede comprarlo, ahí está el dinerito ahí para que usted lo puedan utilizar en lo que ustedes quieran, dijo. Así es. Entonces, yo no puedo decirle, bueno, así como su mujer, no podría pedirle si tiene algunas palabras, ¿verdad? Para la persona que se comunicó, porque ella no me logra escuchar, pero no sé si usted tiene algo que decirle, ¿verdad? A esta persona que hizo esto posible, ¿verdad? Como es un regalo. No sé si usted quisiera decirle algo ahí, ¿verdad? Para por si ella lo escucha. Pues yo como, oye, pues, yo casi no miro, no, no miro nada, nada, ¿verdad? Yo se los agradezco a ustedes, que se que hicieron aquí, que los echaron en la mano, para que nosotros comamos un poquito. Sí. ¿No creen? Y ahí que, mi esposa ya no puede trabajar, no puede echar las tortillas, porque ella ya sabe que la mano izquierda y derecha la tiene tortillas, ¿verdad? La tiene tortillas y sus pies no pueden caminar, ella no oye, yo por la gracia de Dios todavía oigo muy poquito, pero no puedo, no miro, no miro dónde están ustedes. Sí, yo se los agradezco a ustedes y las buenas personas de por ahí, se los mandan a nuestras ayudas, yo se los agradezco mucho. Gracias, señora. Gracias, muchas gracias, don Armando. Y muchas gracias a Jacinto Díaz. Ahí tenemos también a doña Luisa, ella pues no escucha y está un poco también enferma, ¿verdad? Este, no sé si usted tiene algo que decir, ¿verdad? Aquí, a ver si me logra ver con que sea los movimientos de la... No, no, no. No, no, no. Doña Luisa, ¿pueda decir gracias, ahí? Gracias, ahí, gracias a la persona que le mandó el dinero. Pues sí, yo le doy las gracias, porque nos han mandado los centavos, para que vayan los comiendo. Primero Dios, que Dios les ha hecho bendición a personas que tienen buen corazón, que nos ayudan. Ahí estamos, doña Luisa, gracias. De vez en cuando nos van ayudando. Sí, pues, primeramente Dios y pues, este, recibimos otra ayuda, vamos a venir aquí a visitarlo de nuevo, para entregarse. Ajá. Bueno, don Armando, nosotros, este, solo a eso veníamos a visitarlo y a entregarle esto. Uy, es para que lo esperamos. Ajá, por cualquier precaución siempre vamos a pasar por aquí, no tenga pena. Estoy ahí. Vaya, pues, entonces, adiós, pues, ya, adiós, en el video. Adiós. Adiós, pues, muchas gracias. Adiós. Es su nieto. Sí, la chiquitita, la otra más de la... Es su hija. Qué bonita. Ok, muy buenos días, estamos aquí con Lucía Morales, con doña Lucía Morales. Hola, buenos días. Venimos aquí a visitarla, ya hace unos par de días que no hemos venido para acá. Este... En un video contamos la historia de ella, de la situación en la que ella estaba pasando. Este, gracias a unas personas que vieron el video y desearon apoyar, les conseguimos cuadernos y mochila a los niños. Se les entregó mochila, ¿verdad? Sí, mochila. Ya, ahorita ya están estudiando, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, se les hizo la entrega a ellos. Y, bueno, otra persona más, quien vio el video recientemente, dijo que quería apoyarla con algo. Me preguntó que si podía ir a comprarle unos víveres o entregarle el dinero. Entonces, yo le comenté que para nosotros, pues, como ella pidiera que lo hiciéramos, lo íbamos a hacer. Aunque le recomendé que como en una casa hay diferentes tipos de necesidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros traemos los víveres que tal vez usted, tal vez ya tiene y necesita otra cosita. Entonces, mejor le sugerí que le podríamos entregar dinero para que usted haga sus compras, ¿verdad? Entonces, ella dijo que estaba bien, que le parecía bien. Entonces, esta persona se llama Angie Patino. Es una mujer. Angie Patino. Muchas gracias por el apoyo que usted le brindó aquí a doña Lucía Morales. Este, Chiqui creo que va a hacer la entrega. Nos envió 381 quetzales para hacerle la entrega a ella. Entonces, ahí es como Chiqui le va a hacer la entrega a doña Lucía. Así que... 381. Hasta un quetzal de los viejitos. Bueno, aquí le va a hacer una entrega de parte de las escritoras. Muchas gracias, Angie Patino. Muchas gracias. Angie Patino, muchas gracias por su apoyo aquí, ¿verdad? Doña Lucía Morales. Entonces, tal como le dijimos que se podría hacer. Así lo estamos haciendo. Y agradecemos su comprensión. Entonces, si usted quiere decirle ahí a algo a Angie Patino y a todas las personas que nos ven. Este, sería bueno. Gracias, Jaya Patino. Gracias por esa ayuda que me mandó. Yo me siento contenta, me siento feliz. Y es que el hospital que usted me está ayudando, pues. Y le regreso mucho. Ahí estamos, doña Lucía. No tenga pena que... Bueno, ellos lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Ellos ven la situación en la que usted está. Muchas personas que ayudan, ellos se sienten identificados. Por ejemplo, alguna vez estuvieron aquí en Guatemala en la misma situación, ¿verdad? Y tuvieron esa oportunidad de irse para los Estados Unidos o para otro país a poder trabajar. Entonces, trabajando allá, pues la vida les ha cambiado. Les ha ido un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, ellos al ver personas así como familias, así como la situación como usted y de otras personas más. Les da tristeza, les conmueve y desean apoyar en algo, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, Angie Patino, pues, hizo esa donación. Y me imagino, ¿verdad? Que le conmovió su historia. Y agradecemos mucho a todas esas personas que, la verdad, así se toman el tiempo en poder llamarnos. Este, hacer el envío. Y nosotros aquí con gusto, pues, hacemos la entrega y subimos los videos sin problema. Sin problema, entonces, siempre para nosotros es un gusto poder ayudar. De nuestra parte, pues, tampoco podemos ayudar a las personas, ¿verdad? Porque no se puede, una sola persona, pues, no se puede. Siempre, todo esto es gracias al apoyo de ustedes. Cada persona que nos ve, que nos sigue, entonces, que nos apoya. Entonces, gracias a ellos. Es que nosotros estamos aquí. Sí, porque sin ellos nosotros tampoco. Bueno, y gracias a Dios también, principalmente, ¿verdad? Que también nos da la vida ahí para venir aquí con salud siempre. Sí, eso es. Entonces, este, si alguien quiere decir algo ahí más a Angie Patino, se le agradece mucho. Sí, yo. Ay, qué mal. Este, no, este, y pues yo le agradezco a Angie Patino también por esa confianza que se ha tomado también con Wilder. Y a todas aquellas personas también que se han tomado la confianza a cada uno del grupo, ya que, pues, se han tomado, en decir, el tiempo también, en decir, yo quiero ayudar a tal persona, pues, no sé si ustedes me podrían hacer el favor. Pues, nosotros lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que nosotros lo hacemos también de corazón, también de ir con las personas a entregarles las ayudas, ya que, como estaba diciendo Wilder, las personas se toman ese, como ese corazón de ver las personas o su historia que ellos cuentan, ellos les toca el corazón y se conmueven y, bueno, pues, ya que aparecen los números, nosotros también ahí, pues, agarran el número y le llaman a uno y dicen, Fete, que yo quiero ayudar a tal persona, pero no sé si ustedes, pero es claro que sí podemos, les digo, para eso están los números de teléfono, para cualquier cosa que ustedes necesitan, ayudar a otra persona, pues, ahí vamos a estar siempre nosotros al pendiente. Y así es como nosotros entregamos las ayudas aquí, gracias a Angie Patino, bendiciones donde quiera que te encontres y que Dios siempre te guarde en tu camino. Ahí estamos entonces, vamos a despedirnos con este video y vamos a continuar con otro más adelante, gracias a quienes hacen todo esto posible, esto de ayudar a las personas, verdad, este, siempre que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga grandemente, hasta luego, adiós.